Con gran entusiasmo y alegría las integrantes del taller de danzas polinesias del programa Impulso de la Paz regresaron de Puebla donde participaron en una competencia internacional obteniendo excelentes resultados, así lo reconoció la maestra Ileana Osejo, instructora del taller. Y pues fue una experiencia muy bonita, nos estuvimos preparando durante casi tres meses arduamente para cumplir con este compromiso, con mucho orgullo representar a nuestra escuela y a nuestro estado. En esta ocasión participamos como solistas, todas las alumnas tuvieron la oportunidad de participar en improvisación OTEA como solistas, con música en vivo, es decir, las niñas no conocían la música y ahí de momento con lo que iba tocando la orquesta ellas tenían que bailar, conocer los ritmos, calcular cuánto tiempo les quedaba, tomar el final a tiempo y pues obviamente hacer una buena ejecución. Algunas de las destacadas alumnas que formaron parte de la experiencia internacional comparten su sentir y emoción por haber obtenido 33 premios con excelentes primeros lugares. Pues sentí mucha emoción porque siento yo que me esforcé mucho para los premios que gané, porque es mi primera competencia. Yo soy Valeria Cota Montoya, fui a representar a la escuela en la categoría de 30 a 35, en improvisación de OTEA, solista, traje primer lugar de mi categoría y un reconocimiento por el mejor vestuario, me emocionó mucho. Y en la segunda categoría que participé como solista es en Aparima, también de la misma rango de edad y traje segundo lugar. Lo anterior da muestra del trabajo que se desarrolla mediante el programa Impulso del Ayuntamiento de La Paz, destacando a las y los instructores que ponen su dedicación, empeño y pasión en transmitir sus conocimientos para que las y los pequeños que pertenecen a este programa logren estos excelentes resultados. Es un gusto poder pertenecer al programa Impulso y así tener la oportunidad de aprovechar más el tiempo y el espacio que nos brindan aquí en el Centro de Integración Juvenil y gracias a eso nuestra preparación pudo ser más fuerte. El programa Impulso continúa impartiéndose en todo el municipio, en las distintas disciplinas culturales y deportivas, por lo que se invita a la población a sumarse alguna de ellas. Durante estos tres primeros años de la administración estatal, el Instituto Subcaliforniano de Cultura en Baja California Sur ha puesto en marcha los tianguis culturales, que continúan consolidándose como una actividad importante para el Estado. Esto se debe a que más de 100 artesanos han podido tener espacios óptimos para la compra y venta de sus productos, logrando promover el arte y las raíces subcalifornianas entre el turismo local, nacional y extranjero. Cada edición de este espacio cultural convoca a cada artista y manufacturero desde las zonas rurales y urbanas de la entidad a fin de poder ofrecer sus productos que pueden ser artículos de belleza, bisutería, gastronomía, ropa, accesorios, libros, bebidas y muchos más. Los cinco municipios han tenido presencia en cada localidad, haciendo de los tianguis un punto de encuentro entre la ciudadanía y la comunidad artística cultural, en donde mes con mes se suman pequeños emprendedores a formar parte de cada edición de los tianguis. Este 27 de septiembre, La Paz tendrá su edición en Callejón Cabezud, ubicado en Muelle Fiscal del Malecón Costero, iniciando a partir de las 3 de la tarde para finalizar a las 10 de la noche, acercando la cultura para el Instituto Estatal de Radio y Televisión Estrella Romero.